Bendecida al Señor de los Cielos Bendecida con toda tu gloria Pues el ama justicia y juicio Para siempre es su misericordia Tu Señor nos ha sido refugio De generaciones en generaciones Tú eres Dios desde antes del siglo Cuando no había tierra Cuando no había montes Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza será en mi boca Y en Jehová se gloriará mi alma Busqué a Jehová Él me oyó Y me liberó de mi temor Y mi angustia Él quitó Mejor es tu misericordia Que toda la vida Que toda la vida En tu nombre alzaré yo mis manos Para bendecirte con toda mi alma Bendeciré a Jehová Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza será en mi boca Y en Jehová se gloriará mi alma Busqué a Jehová Busqué a Jehová Él me oyó Y me liberó De mi temor Y mi angustia Él quitó Llegaste a mi pueblo Y me liberó Y me liberó Y me liberó Y me liberó Para tocar Te gusta mi casa Para morar Gracias por poner Tus ojos en mí Señor Jesucristo Siendo yo tan pobre Y humil pecador Tocaste mi puerta Y yo te la vi Entraste a mi casa Yo te recibí Pusiste en mi mesa La cena mejor Y cenemos juntos Hoy vivimos juntas Muy juntas Tú y yo Y cenemos juntos Hoy vivimos juntos Muy juntas Muy juntas Tú y yo Y Cristo dijo Yo te la vi Entraste a mi casa Muy juntas Muy juntas Tú y yo Y cenemos juntos Hoy vivimos juntos Muy juntas Tú y yo Muy juntas Muy juntas Tú y yo Música 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 Hermanos quiero contarles Lo que a mí me sucedió Quiero que estén muy alertas Y que no les pase lo que me pasó Yo me creía suficiente Pensaba que solo yo Que se me parece el diablo Pero hay hermanos Que susto me dio Música El diablo decía que sí Yo le decía que no Estuvimos jala y jala Él para un lado Y para el otro yo Ya casi para desmayar No lo lograba vencer Pero que clamor de Cristo Y el pobre diablo Se echó a correr El pobre diablo Se echó a correr Hermanos tengan cuidado No se dejen engañar El diablo cual es un rugiente Anda buscando a quien devorar No olvides que se disfraza De angelito echar la pan Clamen la sangre de Cristo Y verán hermanos Que susto le da Música El diablo decía que sí Yo le decía que no Estuvimos jala y jala Él para un lado Y para el otro yo Ya casi fue a desmayar No lo lograba vencer Pero que clamor de Cristo Y el pobre diablo Se echó a correr El pobre diablo Se echó a correr El pobre diablo Se echó a correr Música Yo sé que te he fallado Tantas veces Es por eso Que he venido A implorarte Yo sé Que lo mejor Tú lo mereces Ayúdame Señor A caminar Yo quiero Todo lo que puedas Darme No me importa Cuánto me vaya a costar Yo necesito De tu espíritu Llenarme Ayúdame Señora No fallar Yo sé que en tu palabra Tú me dices Que no es fácil El camino Que has marcado Yo quisiera Vivir Como viviste Causar la impresión Que tú has causado Señor 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 Dame el poder Que tanto anhelo Para ser Por donde quiera Un ejemplar Y a pesar De lo que diga El mundo entero Con tu ayuda Mi señor Voy a triunfar Yo sé Que en tu palabra Tú me dices Que no es fácil El camino Que has marcado Yo quisiera Vivir Como viviste Causar la impresión Que tú has causado Señor Dame el poder Que tanto anhelo Para ser Por donde quiera Un ejemplar Un ejemplar Y a pesar De lo que diga El mundo entero Con tu ayuda Mi señor Voy a triunfar Con tu vida Con tu amor Con tu amor Cuando salgo a cantar y también a predicar Me encuentro muchos niños que no tienen hogar Que no tienen amor, ni comida, ni paz En los pueblos y ciudades, solo si oyen llorar Esos hombres y mujeres, cuenta tendrán que dar Ante el tribunal de Cristo, para su eternidad Si se burlan de sus hijos, se arrepentirán Pero del Dios Santísimo, no se burren nada Porque hay tantas mujeres, que no tienen piedad Porque hay tantos hombres, sin responsabilidad Que prefieren la calle, en vez de un hogar Padres sin corazones, dejen ya de pecar Por tu culpa tus hijos tendrán que rodar Con tu mala cabeza, no supiste pensar Preferiste la calle, en vez de un hogar Si tú no te arrepientes, al infierno vas a dar Porque hay tantas mujeres, que no tienen piedad Porque hay tantos hombres, sin responsabilidad Que prefieren la calle, en vez de un hogar Padres sin corazones, dejen ya de pecar No hay día, como aquel día No hay día, como aquel día En que transformado fui Ese día nací de nuevo Desde entonces soy feliz A que el día que él regrese Su rostro yo voy a ver Y recordar yo que el día En que salvo fui por él Oh, qué día tan glorioso Cuando Cristo me salvó Desde entonces soy dichoso Sirviéndome a mi Señor Aprendí a que él regrese Su rostro yo voy a ver Y recordar yo que el día En que salvo fui por él Oh, qué día tan glorioso Cuando Cristo me salvó Desde entonces soy dichoso Sirviéndome a mi Señor Música 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 Un pez se hallaba fuera del agua Y su destino era perecer Y yo movido en misericordia Poquito a poco me me acerqué Al preguntarle a aquel pececito Que si a las aguas Que si a las aguas quería volver Casi muriéndome Casi muriéndome Dijo pronto Claro que quiero, quiero volver Casi muriéndome Dijo pronto Claro que quiero, quiero volver Volvió otra vez, volvió otra vez Volvió a la vida, volvió a nacer Volvió otra vez, volvió otra vez Porque a las aguas regresó el pez Así es el hombre que no tiene a Dios Está muriendo sin respiración Y lo que a veces aún es peor No quiere ayuda, no quiere al Señor La diferencia del pez aquel El hombre está cuando quiere volver A veces muere por no comprender Que Cristo es agua de vida Volvió otra vez, volvió otra vez Volvió a la vida, volvió a nacer Volvió otra vez, volvió otra vez Porque a las aguas regresó el pez Aquí hay algunos peces muriendo Faltándole la respiración Que no van a rechazar la ayuda Que su amor le brinda el Señor Yo mismo soy el ejemplo vivo Soy como el pez que resucitó Ahora vivo feliz con Cristo Volvió a la vida que en medio Volvió otra vez, volvió otra vez Volvió otra vez, volvió otra vez Volvió otra vez, volvió otra vez Porque a mi Cristo yo regresé Volvió otra vez, volvió otra vez Volvió a la vida, volvió a nacer Volvió otra vez, volvió otra vez Porque a mi Cristo yo regresé Volví otra vez, volví otra vez Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo pueda servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo pueda servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor El hombre de Galilea va pasando va El hombre de Galilea va pasando va El hombre de Galilea va pasando va, el hombre de Galilea va pasando va Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición Pon aceite en mi lámpara, señor Pon aceite en mi lámpara, señor Que yo pueda servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, señor Pon aceite en mi lámpara, señor Pon aceite en mi lámpara, señor Que yo pueda servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Señor, purifica mi alma, llena de paz mi corazón Porque sin santidad, nadie te verá Señor Porque sin santidad, nadie te verá Señor Revísteme de tu presencia, llena de paz mi corazón Revísteme de santidad, sin la cual no te veré Señor Revísteme de santidad, sin la cual no te veré Señor Porque en el reino de los cielos, nada en el mundo entrará Hay que estar lleno de amor, hay que estar lleno de paz Hay que estar lleno de amor, y viviendo en santidad Revísteme de tu presencia, llena de paz mi corazón Revísteme de santidad, sin la cual no te veré Señor Revísteme de santidad, sin la cual no te veré Señor Porque en el reino de los cielos, nada en el mundo entrará Hay que estar lleno de amor, hay que estar lleno de paz Hay que estar lleno de amor, y viviendo en santidad Música Música Nunca se apartará, de tu boca es el libro de la ley Si no que de día y de noche, meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que me hayas escrito Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará, contigo donde quiera que vayas Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará, contigo donde quiera que vayas Música Música Nunca se apartará, de tu boca es el libro de la ley Si no que de día y de noche, meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que me hayas escrito Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará, contigo donde quiera que vayas 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 Contigo donde quiera que vayas